Gracias, las ocho de la vera con catorce minutos, ocho catorce, gracias por seguir con nosotros, vienen las fiestas patrias, y aquí en provincia Juriquilla, pues hay una propuesta taurina muy, muy sabrosa, muy importante, y muy atractiva. En la línea telefónica, mi querido Juan Arturo Pollo Torres Landa, ¿cómo estás, mi querido Pollo? Buenos días. Muy bien, mi querido Aurelio, con el gusto de saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. Gracias, mi querido Pollo, gracias por tomarnos la llamada a platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, pues hay que hablar de los toros en dos propuestas muy importantes. Entiendo yo, quince, dieciséis de septiembre, con muchas cosas, con muchas propuestas importantes e interesantes para las familias queretanas, mi querido Pollo. Así es, mi querido Aurelio, y recordarles que, pues, es nuestro treinta y cinco años, aniversario treinta y cinco, pues, de hacer la fiesta con cariño, con respeto, y con todo, pues, tú sabes el gusto que tengo para hacerlos todos, así de que, muy, muy contento, y, pues, presentando un cartel de tres triunfadores de la Plaza México, como son Arturo Macías del Cejas, José Mauricio, Sergio Flores, y, además, los dos jóvenes regeneradores queretanos. Sí. Sí. Ay, Juan Montayek. Sí, sí. Conoce a todos los de Chacal, mi querido Aurelio. Oye, esa, esa la sella. Ayer, quince, seis de la tarde. Quince, seis de la tarde. Oye, Pollo, es un, es un festejo familiar, eminentemente familiar, hay posibilidad de compartir, además, a las once de la noche el grito, después de los toros, obviamente, y, luego, también, convivir con la familia en esta, en esta plaza de Juriquilla, en esta zona de Querétaro, que, además, se ha distinguido, justamente, por estos espectáculos, siempre de primera, de primera calidad, mi querido Pollo. Así es, mi querido Aurelio, desde las once de la tarde está viento el pabellón, para el que quiera llegar y comer, pues, habrá puestos, estará el restaurante Los Laureles, ya de ahí te vas caminando a la corrida, a las seis de la tarde, regresas al pabellón. Sí. Pantalla gigante, y música en vivo, y luego, pues, la ceremonia del grito, la verbena, con varios puestos para la gente, para las familias, como bien dices. Sí. Y todo preparado, y para hacer una noche con juegos pirotécnicos espectaculares a las once en punto. Y al día siguiente, a las dieciséis, a las cuatro de la tarde, una corrida de rejones extraordinaria, que se ha vuelto clásica, en Juriquilla, con tres lejoneadores, los que hoy por hoy son los mejores en México. Sí. Que es, este, José Antonio Hernández, Gárate, este, Flavio Aloloy, y el queretano. Taricotón. O Taricotón, sí entiendo yo, sí. Con los forcados de Querétaro y de Juriquilla. Oye, esta, esta, esta corrida. Esta, perdón, esta corrida es a las cuatro de la tarde, es viernes dieciséis de septiembre, a las cuatro de la tarde, en la plaza de todos Juriquilla. Además, corrida de rejones, que también se ha vuelto tradicional para celebrar las fiestas patrias, después de dos años de pandemia, y que hoy retoma, pues, de esta manera, con una gran calidad, además de la presencia de los forcados, mi querido Pollo Torreslanda. Así es, Pani, pues, también va a estar, este, el pabellón a las cuatro, desde las dos de la tarde. Desde las dos de la tarde, pabellón, para que la gente. No, no te apures, no te preocupes, ya somos dos, mi querido Pollo. Oye, y a las cuatro, es quince, entonces, a las seis de la tarde, y luego el viernes dieciséis, a las cuatro de la tarde, el pabellón, ¿a qué hora se abre el viernes dieciséis, Pollo? Así es, y mira, desde el quince, con tu boleto a los toros, desde, desde doscientos pesos, tienes derecho a la corrida, a la brevesa, corrido, todo incluido. Oye, todo incluido, hay que reservar, porque entiendo además que los boletos se acaban, vuelan, y hay que, hay un número telefónico que aquí lo tengo yo, es el cuatro cuatro dos, dos, treinta y cuatro, veintiuno, veintinueve, si usted quiere reservar, quiere ir a los toros este viernes dieciséis de septiembre, a las cuatro de la tarde, está además con un cartel, pues muy atractivo, los forcados de Querétaro, Juriquilla y Amadores de México, con seis boquilla del Carmen, que obviamente, pues, harán esta presentación verdaderamente inolvidable, extraordinaria, sobre todo, sobre todo para las familias queretanas, y que vienen muchos de otros estados, y incluso de otros países, Pollo. Así es, mi querido Aurelo, tenemos reservaciones de todos lados. Oye, Pollo. Tenemos boletos, el tacos, el pata, inconstituyente, y en la tradicional corrida, este, taquilla del Club de Borja. Correcto, bueno, pues ahí estamos para que podamos atenderlo, y estemos quince y dieciséis de septiembre, en esta fiesta, en provincia Juriquilla, cumpliendo treinta y cinco años de trabajo, de esfuerzo, y de lo que obviamente significa una apuesta muy importante de esta plaza, que empezó muy chiquita, y que se ha convertido en una de las más importantes a nivel nacional. ¿Quieres agregar algo más, mi querido Pollo, Pollo Torreslanda? Así es, mi querido Aurelio, pues, con la esperanza de que llenemos la plaza, de que las cosas se dan como nos gusta hacerlos en Juriquilla, y esperarlos con todo el cariño y respeto. Como siempre, Pollo, te mando un abrazo, te mando un abrazo, me creo, Pollo, que te, que estés bien, y ahí nos veremos, primero Dios, para saludarnos quince y dieciséis de septiembre, en provincia Juriquilla. Gracias, Pollo, te mando un abrazo. Muchas gracias, Aurelio, un abrazo. Saludos, saludos, bueno, pues, está en la tos, pero a todo lo que da, con el Pollo Torreslanda, y bueno, recordarle solamente, para que usted lo tome en cuenta, el jueves quince, a las seis de la tarde, la Corría de Toros, pero desde las dos de la tarde, decía, el pollo va a estar abierto ya el pabellón, tiene usted derecho, además, con su, con su boleto de entrada a los toros, para disfrutar de este pabellón, luego habrá, eh, juegos pirotécnicos, el grito, a las once de la noche, el grito de independencia, José y Javi Fontanet, además, este jueves quince de septiembre, Arturo Macías, el Cejas, y José Mauricio Sergio Flores, que también, bueno, pues, estarán presentando con una, con una encierro de ocho toros de Shajay, bien, bien armados, y bien presentados en la plaza de toros de Juriquilla, y bueno, pues, como siempre, como siempre, ya sabe, y la invitación, bien lo dice el Pollo Torreslanda, ¿no? Para toda la familia, en la posibilidad, obviamente, de compartir estas celebraciones de las fiestas patrias en Querétaro, y luego, también para que usted lo tome en cuenta, el dieciséis, el viernes dieciséis de septiembre, al día siguiente, a las cuatro de la tarde, también el pabellón se abre desde las dos de la tarde, ahí puede usted comer, pasear con la familia, pasarla bien, y luego a las cuatro de la tarde, la corrida de toros, con, justamente, Jorge Hernández Gánate, que, bueno, son de los triunfadores de la plaza México, además de Fauro Aloy, y también Taricotón, además de los forcados, los forcados de Querétaro, Juriquilla, y Amadores de México, con seis toros de Boquilla del Carmen. Las reservaciones, en el cuatro cuatro dos, dos treinta y cuatro, veintiuno, veintinueve, y bueno, ya lo decía bien el Pollo Torreslanda, con esa tos que a todos nos da, pero que ahí es parte también de las, de los cambios de temperatura. Bueno, pues la invitación para toda la familia, para todas las familias queretanas, en esta tradicional corrida de rejones, y también duelo de forcados, en la plaza de toros de Juriquilla, aquí, en provincia Juriquilla, aquí, en Querétaro. Bueno, son las ocho de la mañana, con veintidós minutos, que son boletos desde doscientos pesos, para que usted pueda acudir en familia. Hacemos una pausa, ocho veintidós, su opinión siempre la más importante, que ya me estén llegando aquí varios comentarios y mensajes, con mucho gusto. Hacemos la pausa, regreso enseguida con más.